hola qué tal todos cómo están soy Evan Gerecerca 8 soluciones y este vídeo trata de cómo cambiar la configuración del yapeo alto no lo que saben pues en sí en nuestro yapeo podemos yapear lo que es 500 soles lo mínimo pero tú que es yapear algo 800 y 500 soles o un poco más que el mínimo se puede 900 lo que sé pues simplemente vas a configurar lo que es en ajustes con un yapeo alto y acá pues configuras acá está la opción de poder configurarlo en mi caso a mí no me sale no sé por qué pero que yo ya siempre lo uso bastante y no sé por qué no déjase abrir y liberar la cantidad pero bueno en caso de mis familiares si pudieran hacerlo porque les ayudé a hacerlo porque tampoco ellos desconocían porque tienes unos pagos en sí altos entonces aquí pues lo que yo les puedo decir es que pusieron le dije pues no les dice que pudieran 900 soles que es el máximo y guardaron cambios en esta parte pues el yapeo le mandó a la página yapeo oficial no segura y pues pusieron en su dni tiene que usar su dni y su correo electrónico que han creado su yape su correo ya sea joomelo gmailo que han creado su yape eso mismo tienen que ponerlo y su dni y les va a pedir una conferencia captcha en la página de google y en la cual te van a finalizar con el código de seguridad te mandan a tu correo tú pones ese correo en la página de google que te digo el formulario llenar y pues no lo máximo que sea ya pear que esos 90 soles ya estaría listo aceptado pero tienes que tener recuerda tu correo electrónico el de siempre que has usado nunca había visto correo electrónico siempre es importante pero que está con el yape creado y de esa manera puedes configurar tu monto que el máximo son 900 soles eso es parte de mi ayuda que te doy para que puedas tener en cuenta y puedas ya pero un poco más